2022, ya el 2022 se fue, un año que pasó bastante, bastante rápido. Ya han pasado dos años del COVID y parece que fue ayer que esa enfermedad y esa pandemia no solamente nos hizo despertar, también nos hizo dar cuenta cuán corto es nuestro tiempo en esta tierra. Y siempre estos videos, estos mensajes se hacen al final del año como para que entendamos que abra los ojos y sepas que cada año y cada día es una nueva oportunidad para seguir adelante. Pero el hecho de que estos videos de revolución para el próximo año o ese nuevo renacero para el próximo año no tienes que verlo el próximo año para ver qué vas a hacer el siguiente año. En cualquier momento tú puedes despertar. Tienes que darte cuenta que lo que ha pasado a lo mejor no ha sido lo mejor, pero que solo depende de ti seguir intentándolo. Y quiero hablar de este Profit Cash de eso. Este es un Profit Cash donde vamos a hablar de cómo despertar y llegar a ese 2023 con éxito. Con llegar a esa palabra que buscamos que es el suceso o el éxito realmente, pero el éxito para ti, no el éxito debajo de los ojos de los demás. Porque una cosa es el ego y otra cosa es lo que realmente alimenta tu alma y tu espíritu. Una cosa es lo que te hace feliz a ti y lo que tú crees que te hace feliz porque los demás desde afuera te ven y te admiran o a lo mejor te ven como ojos de admiración. Pero eso es alimentar el ego. No siempre tienes que perseguir eso. Que esa admiración sea producto de tú seguir tus verdaderos sueños y metas y alimente tu espíritu, es lo más importante. Y que el dinero que llega a raíz de eso sea porque tú estás persiguiendo tus sueños, porque tú estás ayudando a tu familia, a tus amigos y estás haciendo lo que realmente te hace feliz. Quiero contarles una historia para que entiendas un poco el contexto de lo que a veces nos pasa y no nos damos cuenta. Esta es una historia donde un hombre en una granja se encuentra un huevo de un águila. Y ese huevo de ese águila va y lo coloca en el gallinero donde están los huevos de las gallinas pero que van a nacer y no que van a ser usadas para, digamos, alimentarse. Y pasa el tiempo y ese huevo comienza a moverse, comienza a nacer y nace ese águila, ese pajarito águila, nace en medio de otras gallinas. Y obviamente al verse rodeado de gallinas comienza a adoptar el comportamiento de una gallina. Entonces pasa el tiempo y tienes un águila con su forma de águila y su espíritu de águila actuando como gallina, literalmente cacareando, poniéndose como si fuera a poner huevos, volando hasta cierta altura porque las gallinas no pueden volar tan alto y volver a caer. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y tristemente ya cuando ese águila está muy viejo un día ve una sombra que pasa por el cielo y volando bastante rápido, con las alas bien abiertas y en línea recta y le pregunta a una gallina, wow, ¿qué es eso? Y la gallina le dice, eso, eso es un águila, un águila de verdad. El rey de todas las aves y el ejemplo que todos quisiéramos hacer. Pero nosotros simplemente somos gallinas y por eso estamos aquí. Pasa el tiempo y ese águila muere siendo gallina. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Sabes que dentro de ti hay un águila que puede despertar, pero estás rodeado de gallinas que no te permiten hacerlo. Y por eso para el 2023 debes despertar y reconocer si estás donde debes estar con las personas correctas para alimentar tu espíritu y tus sueños. Y no hablo de que hay personas que no deben estar en tu vida o que vas a la espalda a tus amigos o tu familia. Esto realmente lo toqué incluso en un profital que se llama Tu Círculo. Y aquí voy a dejar el link para que lo vean. Pero se trata de que te des cuenta de que no siempre Dios nos coloca en el lugar correcto. Debemos nosotros despertar y entender que si yo nos coloco en ese lugar, fue para poder darnos cuenta que debemos despertar, formar nuestro carácter, para cuando nos movamos a donde sí vamos a brillar y estar, reconozcamos que somos un águila que estuvo con las gallinas, pero ahora quiere volar y vivir como águila. Así que despierta ese águila que hay dentro de ti y vuela muy alto. Mira, las personas que se estrellan y chocan, no es por volar alto y caerse. Es simplemente por siempre volar abajo y volar abajo con metas sin sentido, sin sueños, sin esas ganas de comerse la vida. Y al no tener realmente ni siquiera por qué luchar en su vida, siempre están volando tan bajo que son más propensos a pegarse contra el suelo. Por eso, mientras más alto vueles, no importa. No importa que caigas, te da chance en la caída, volver a prender las alas como un águila y volver a tomar vuelo. Y eso se trata en la vida, que siempre apuntes hacia arriba y no te quedes como una gallina volando bajo y chocando contra el suelo. Así que para este 2023 entiende eso, que a lo mejor el 2022 no fue tu mejor año, quizás el año anterior tampoco lo fue, pero lo que tienes que entender es que no debes parar, debes organizarte. Ok, vamos a ver qué pasó. 2023, si pudieras dibujar o hacer un mapa mental de tu 2022, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué me faltó? Y eso llevarlo a lo que sería el 2023. ¿Qué debo comenzar a hacer en primeros tres meses de este año para que el 2022, que fue un año malo, quede en olvido? O lo que quedó pendiente, realmente comencé yo a lograrlo. Porque muchas veces nos pasa que comenzamos algo con muchas ganas por dos semanas y luego, listo, se numeraron las ganas. Y eso que comienzas todos los años con las mismas ganas, lo haces solamente por dos semanas, se te van las ganas, pasas todo el año sin hacer nada por ti o tus sueños, vuelve el siguiente año. Sí, este es mi año. Este sí voy por todo porque este no fue, pero el 2023 sí va a ser. Te dura esa emoción dos semanas, quizás un mes, quizás hasta medio año, pero luego mueren. Y no se trata de que miras tu tiempo en base a años. Porque recuerda, la vida es una sola. Para ti pueden ser 50, 70, 80, 100 años. No sabes cuánto va a ser porque realmente nadie sabe cuándo le toca su cita con la muerte, porque todos vamos a morir. Y cuando tú realmente entiendes que todos vamos al hueco y vamos a morir, es cuando tienes que entender que esto que llamamos vida es un regalo que Dios nos ha dado y vamos a aprovecharlo y vivirlo como nosotros queramos. Y siempre lo he dicho, yo prefiero y quiero vivir que la gente se acuerde de lo que Emil hizo en vida, del legado. No el carro que tuvo, la casa que se compró, sino las vidas que impactó, las vidas que cambió, las vidas que logró que cumplieran sus sueños. Cuántas personas quizás comenzaron a conocer de Dios al final de sus días, durante sus principios, o de pequeño, para entender que el espíritu es al final lo que nos queda realmente. Hay otra historia, aquí vamos a contar varias historias. El hombre más rico de una aldea, en su momento ya de morir, le pide a las personas cercanas a él, cuando yo muera, por favor, en mi ataúd, abran un hueco, para que mi mano se pueda ver que está suelta. Quiero que me carguen, no los hombres más fuertes de la aldea, sino los mejores doctores. Y cuando estaba diciendo esto, le pregunté a su hijo, padre, ¿por qué quieres o por qué haces estas peticiones? Porque creo que la gente entienda que no importa cuánto dinero tengo, me voy con las manos vacías al mundo espiritual. Mi cuerpo físico desaparece, de este plano, y así tenga la X cantidad de dinero, sea millonario, el oro del mundo, no te lo puedes llevar. Ya cuando te toca esa cita, nada se puede llevar realmente. Lo que sí puede quedar es lo que la gente recuerde de ti. Y si la gente se acuerde de ti por las cosas buenas que hiciste, lo que lograste que otros hicieran, quizás tu legado perdure por siempre. ¿Y por qué los doctores? Porque quiero que también la gente vea que ni con todo el dinero del mundo, los mejores doctores o la mejor medicina me pudiera salvar. Porque nadie te va a salvar de cuando llegue tu momento. Y ese momento solo lo sabe Dios. No sabes si va a ser mañana, si va a ser en un año, no sabes cuándo va a ser. Solo tienes que intentar vivir como si fuera el mañana para que despiertes y digas, ok, no puedo despreciar mi vida y comenzar a hacer las cosas hoy. Míjate que te proyectes a lo que pudieras hacer en 10 años, ¿cómo puedes hacerlo en un año? ¿Cómo es lo que tú esperas lograr de aquí al 2030, lo puedes hacer en el 2023? ¿Es posible? A mí me pasó así. 2017 fue un año que me cambió la vida. 365 días y solo dependió de qué tan convencido yo estaba de mis sueños. Qué tan despierto yo estaba para perseguir esos sueños sin importar lo que los demás pensaran en mí, sino simplemente haciendo lo que tuviera sentido para mí. Lo que de verdad importa. Que la vida tenga sentido para nosotros y eventualmente tenga sentido para los que están con nosotros. Entonces, despierta. No seas un águila entre gallinas. Hay que el 2023 sea un año de revolución donde todo cambia en tu vida y que a veces la gente se ríe un poco de la friendzone. No sé cuánto estás muertemente de un amigo y te dicen mira, vi que saliste con esta muchacha o con esta persona, pero tú estás en la friendzone, tú lo que eres es un pana. Y mucha gente hace chistes de la friendzone, pero nadie habla de la comfortzone. Nadie habla de la zona de confort. ¿Por qué? Porque todos están ahí o tienen a todos estar ahí. Cuando tú entiendes que tu zona de confort es igual a tu zona de riqueza, mientras más grande sea tu zona de confort, mientras más te expongas al inconfort y crees que esa zona más va a crecer tu riqueza. Entonces, te digo a ti que proponte que para el 2023 salgas de tu zona de confort, que te sientas incómodo inclusive de lo que estás haciendo, que te estás atrayendo a nuevos retos, a nuevas metas, a nuevas ideas. Aprender algo nuevo también es algo muy positivo o un nuevo reto. Cuando quieres aprender algo nuevo, te sientes incómodo, te sientes como un niño cuando va al colegio que está tratando de pasar esa chave de matemáticas, pero te expones a un crecimiento imparable. Así que trata de que este 2023 salga de tu zona de confort, salga de andar con esas gallinas y comiences a crecer y a levantar vuelo como el águila, porque es lo que debemos hacer, despertar y que cada año, cada día que pasa valga la pena, que esa zona de confort cada día va creciendo más y más y más siempre y cuando parta de lo que tú quieres para ti. Y ahora viene la pregunta, ¿realmente sabes lo que quieres para ti? ¿Realmente sabes quién siquiera eres como persona o esencia que puedas decir no tu nombre, tu apellido, sino qué quieres en esta vida? Y eso es lo que pasa mucho con ustedes, que no saben hacer las preguntas correctas, no saben hacer las preguntas correctas, mucho menos las personas correctas y si no sabes qué quieres, no lo vas a lograr. Así que escribe en un papel qué quieres lograr para este 2023 y no lo vayas a quemar y te olvides de él y ver qué pasa el siguiente año, no, no. Escríbelo y pégalo en la pizarra, en la nevera, en la computadora, ponlo detrás del teléfono e incluso ponlo en el wallpaper para que siempre lo veas y estés claro qué estás queriendo lograr este año que viene el 2023. ¿Qué pasó en el 2022, 2021, 2019? No importa, el momento es ahora, el hubiese no existe. Ah, es que si yo hubiese invertido en criptomonedas en el 2017 tuviera tantos profits, estuviera como en mil. Si yo hubiese ido a la universidad, él hubiese, olvídate, deja de estar tu energía imaginando o soñando en lo que serías ahorita si hubieses hecho algo y comienza a hacerlo para que sea una realidad. Y cuando venga el 2024 diga, mira, logré esto porque sí hice esto durante ese 2023. Así que eso es lo que quiero para ustedes muchachos que despierten. De verdad que el 2022 ha sido otro año de crecimiento para Profit4Life, Crypto4Life, ProfitFriends. Yo siempre ando metiéndome en algo. Siempre la gente me dice ¿por qué no te quedas quieto? O sea, quédate quieto, ya tienes toda la plata. Pero ahorita estoy muy enfocado en seguir construyendo cosas que me apasionan y sé que van a ayudar a los demás. Y obviamente, partiendo de mi trading, yo no digo que tú tengas que hacer trader, sea tu música, videos, lo que sea, encuentra esa pasión, aférrate a ella y construye en base a ella un imperio. De eso se trata, que tenga sentido para ti y no para los demás, para ti. Y recuerda, Dios siempre está contigo. Quiero hacer con uno de mis testimonios, por así decirlo. Ustedes saben mi historia del 2017, bueno, inicio del 2017, todo el 2017, tres trabajos en Nueva York, sin dinero, pero con muchos sueños, una visión. Y durante todo ese tiempo, hasta que llegué a Miami, 2018, 2019, incluso post-COVID-21, los resultados que se me dieron fueron increíbles. O sea, todo me salió perfecto, pero en ese tiempo, si les soy sincero, yo no estaba buscando de Dios. Ahora, en el 2022, es cuando puedo decir, es el año que Emil Trader comenzó a buscar de Dios. Y no por necesidad, porque si hablamos quizás de economía, estoy bien y con mucha capacidad de seguir creciendo. No estaba mal como en el 2017 donde literalmente dormía en el suelo. Y no busqué a Dios en esos tiempos, lo estoy buscando ahora, pero buscando la obra me di cuenta que Él siempre estuvo conmigo. Es como un padre que cuando tiene sus hijos, por más que los hijos se vayan, son rebeldes, o quieren darle la espalda al papá, el papá siempre va a estar ahí esperándote con los brazos abiertos. Y así funciona Dios a través de el padre, el hijo y el espíritu santo. Así que, si eso también te sirve, comienza a conocer un poco de Dios a través de la palabra, lee la Biblia, porque la Biblia es el mensaje que Él nos dejó, es su legado. Han pasado dos mil veintidós años y se habla de Jesús como si hubiese pasado ayer. Muchas veces la gente le dice, no es que yo no creo en Dios. Ok, ¿en qué año estamos? Dos mil veintidós. ¿Después de quién? De Cristo. ¿Se les quiere? Peace out. Gracias. 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 Gracias.